¡Suscríbete al canal! Los más recientes de esta línea están mejorados para patinar y ahorita los vamos a probar en los quarters, vamos a ver qué me sale y para que nos expliquen un poquito mejor de lo que tienen los nuevos slip-on y la nueva línea de Vans, tenemos aquí a Luis Terma Medina, así que pásale por acá Luis. ¿Cómo estás? Pues me encargaron que te explicara y les explicara a todos los que nos están acompañando hoy de qué va la nueva línea de Skid Classics. La verdad es que es una reinterpretación muy bonita de todos los tenis clásicos, la línea clásica de Vans, bueno ahora están diseñados específicamente para hacer skateboarding, tiene unos detalles de diseño que a mí me encantan, la verdad es lo que quiero hablarles primero, los detalles de diseño es por ejemplo este flag que viene acá y de este lado viene la marca Vans, es lo más bonito que a mí me gustó, es un detalle escondido que los conocedores lo van a saber apreciar, aquí atrás en el sello que antes conocíamos que era solo el logo de patineta, aquí abajo dice skateboarding. Hablando de los beneficios de esta nueva línea, pues bueno tenemos el Pop Kosh, que es la plantilla ¿no? Es la plantilla nueva, esta integra todas las plantillas pasadas, las nuevas tecnologías que habíamos tenido en Vans, todas esas tecnologías en una sola. Tiene unos refuerzos aquí en el Duracap que hace que los tenis duren más, la verdad es que este canvas de por sí es muy duradero, pero en esta ocasión nos van a aguantar el triple que nos aguantaban las patinadas pasadas. Tiene un refuerzo aquí adentro en la lengüeta, entonces es increíble, yo creo que son los mejores tenis hechos para patinar hasta la fecha por la marca y estamos muy contentos con eso, y la neta queremos ver qué nos puede mostrar Orlando en la patineta y qué daños le puede hacer al tenis, eso es lo más importante y gracias por estar con nosotros en cada trío, tú como siempre. Gracias a Vans por la invitación y pues vamos a patinarlos. ¿Tú ya patinaste de qué modelo? Sí, yo patiné hace poquito los skate high y de verdad es increíble, o sea, normalmente los skate high de por sí duran mucho para patinar, pero estos se volaron la barda de verdad, o sea, no se me acabaron, los patiné yo creo como un mes y medio, así seguido, diario, como tres horas al día, nunca se rompieron y la verdad es que además de eso son bonitos a la vista, entonces es un tenis que para mí marca la excelencia en skateboarding, entonces no sé qué se hace. Venga, pues vamos a probarlos y se me gusta. Sí, chido. Venga, pues vamos a probarlos. Venga, pues vamos a probarlos. Venga, pues ya terminamos. Se nos acabó el tiempo de probar los nuevos slip-on de la serie classic Güey, me aferré demasiado a un truco y no se logró Pero sirvió bastante para probar la nueva tecnología Y la neta es que yo no estoy acostumbrado a patinar con slip-on Pero, la neta, perdón, es que estoy cansada Parece que traen agujetas Si se siente bien el agarre, la suela está súper cómoda La plantilla, ni se diga, parece que estás pisando el anón Pues nada, sigan a Vans en todas sus redes Sigan a las redes de Chilango Muchas gracias, a Sergio, a Yen, que está por acá Y, pues esperemos hacer pronto otro review Y ustedes que sí patinan más que yo, pues, muy recomendados la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!